Música 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 Y a pesar de mi vida, también de mi corazón, es lo que quiero saber. Y a pesar de mi vida, también de mi corazón, es lo que quiero saber. Y hora de llorar, también de mi corazón, es lo que quiero saber. Y mejor de mi vida, también de mi corazón, es lo que quiero saber. Porque yo ya – soñar, el amor… Se conmigo, es lo que quiero decir. Y me – soñar, el amor puedo ver queESS. Ahora te harás, tomarás, chuparás, pero con más ganas, y a fin, yo me perdí sin carajo. ¡Ay, mira! Una perdida, a quien perdimos el dedito. Así, ahora, me gozo, me gozo, te gozo, te miras, muévete, muévete, muévete así. Sopar cariño, sopar cariño, sopar cariño, vamos a ir. ¿Y quiénes están bailando más? Los hombres o las mujeres. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las mujeres! Gracias a todos los que nos vistió, muchísimas gracias. ¡Y todos bailando! ¡Y todos bien, bien! ¡Oye, rock! ¡Aquí de Yogi Páreco! ¡Uelter Páreco! ¡Y yo quiero pares! ¡A ver, yo quiero ver cómo bailas tú! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a ir, se vio a ver! ¡Yo quiero que les dejo a todas las chicas! ¡A ver, a ver! ¡Cómo bailas tú! ¡Sopotea, zapotea! ¡Así, corazón! ¡Toma, toma, 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 que te doy! ¡Toma, toma, 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 que te doy! ¡Y por qué tú así no estás bailando nada! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, se van a ir con el trabajo papá! ¡Te voy a tener! ¡Vamos, ayúdame! ¡Ahora está! ¡Ahora lo toco! ¡Ahora sanita! ¡Ahora me toca! ¡Ahora me toca! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Muchísimas gracias. ¿Quieres escuchar los aplausos? ¿Dónde están los aplausos de bienvenida? Para nuestra faraona chelera, Salisa Torres, que se escuchen los aplausos. ¡Juan Cayo, Ayacucho, Apurima, Huancaderica, Huánuco, Busco, Satipo, la selva central, Salisa Torres, todo el Perú está en el día de hoy contigo. ¡Bienvenida a Lima! Muchísimas gracias, el exilio me encuentro. Feliz, contentísima de poder sentir el cariño del público, más que nada, con todos ustedes. Y bueno, esta noche vamos a gozar, porque yo vengo desde la ciudad incontrastable de Huancayo. ¿Dónde están los huancainos? ¡A viva la mano Huancayo! ¡A viva Huancayo! Y para todos mis paisanos de 12 de mayo, la libertad.